Dios te bendiga grandemente Iglesia, bienvenido nuevamente a Koch TV, el canal de la fe. Vamos a seguir con la segunda parte de algo está sucediendo. En el capítulo anterior estuvimos hablando de cómo el pueblo estaba aclamando porque los filisteos, bueno, lo tenían en su sobra y Dios fue preparando a un Saúl para que venciera esos filisteos. Pero todo empezó con una oveja que se perdió y Dios mostrándole al profeta que él iba a ungir al hijo de Cis y como que Saúl no sabía ni siquiera que él estaba en los planes de Dios para eso. Pero el pueblo provocó con su oración que Saúl, aleluya, entrar en el escenario para ser rey y como muchas cosas nosotros la oramos y nosotros no entendemos que nada está sucediendo. Así como un virus entra en una computadora y no nos enteramos porque la idea del virus es que no se sepa que él entró, pero algo está haciendo aunque no lo estemos viendo. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 18, versos 4 y 5. Y leemos las sagradas escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y él no quiso por algún momento, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquí estamos viendo la historia de la viuda, que fue donde el juez, que dice Jesús que ni temía a Dios, no tenía respeto, ni temía a hombre. Y esta mujer dijo, mira, amé justicia, amé justicia, amé justicia. Y esta mujer iba, iba, iba y quizás nada aparentemente estaba sucediendo. Pero cada vez que ella iba, algo estaba sucediendo en el juez, que llegó un momento en el que él dijo, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. O sea, le empezó a molestar, le estaba empezando a mermar la paciencia. La viuda no podía medir la paciencia del juez. Pero aunque ella no viera que su paciencia, la paciencia del juez estaba siendo impactada y afectada, cada vez que ella visitaba, algo estaba sucediendo. Algo estaba sucediendo. Y ella iba porque ella sabía que en un momento algo iba a suceder, aunque no aparentara que esté sucediendo nada. Y yo quiero decirte que hay respuesta para preguntas en tu vida que van a ser respondidas por Dios. Y que Dios te está preparando la respuesta. Dios te va a responder y quizás ya él te haya respondido. Lo único que no hemos discernido su voz. No hemos entendido que fue él que nos habló. Óyeme bien. Hace unos días, yo tenía tiempo orándole al Señor, pidiéndole que me hablara, me direccionara, me trayera una orientación sobre algo. Y yo estaba muy ansioso y yo me arrodillaba y le decía, Señor, y en todo momento le decía, Señor, necesito respuesta. Y hace como tres semanas yo tuve un sentir de leer un libro. Pero bueno, no lo leí el libro, leí otro libro. Pero seguí orando, buscando esa respuesta. Y cuando yo leí ese libro, cuando entonces yo tomé el libro que yo sentí leer, que debía leer. Óyeme bien. En ese libro, ese escritor relata lo mismo que yo estaba pasando exactamente con las mismas condiciones. Y allí encontré la respuesta a lo que tenía meses, preguntándole constantemente al Señor. Y yo dije, wow, Señor, ¿cómo yo le puedo decir que si un profeta me hubiese llamado por mi nombre y me hubiese dicho, Leónel, dice el Señor, esto y esto y esto, y que esto va a ser así, así, así. Entonces, créanme que yo no hubiese creído como, no creído, sino no hubiese ministrado en la manera en la que me ministró cuando leí ese libro. Porque fue la experiencia, yo me vi ahí en ese libro. Y yo dije, Dios mío, Padre, ¿cómo hace tiempo tú querías que yo viera la respuesta? Porque hay veces que Dios te da la respuesta y hay veces que Dios te permite que tú veas cuál es la respuesta. Y quizás en muchos de nosotros ya Dios nos haya dado la respuesta, pero quizás estamos buscando en otro lugar, o quizás entendemos que esa no es la respuesta de Dios. Y por eso es muy importante detenerse. Hay milagros que se toman tiempo, iglesia. Así como esta viuda le tomó tiempo que le hicieran justicia, porque, señores, el juez está para hacer justicia. El juez está para hacer justicia. Ella no tiene que estar rogando. Pero lamentablemente le tocó un juez difícil, pero aún a ese juez difícil, con perseverancia y con tiempo, algo sucedió a favor de ella. Tú puedes necesitar hoy en día un milagro. Y tú ver a un hermano o una hermana recibir ese milagro que tú necesitas. Pero yo te puedo decir que a Dios le gusta la diversidad. Por eso dice que el Espíritu da los dones como quiera. Los reparte como quiera. Primera de Corintios. Y quizás en la forma en la que tú vas a recibir el milagro, no es la misma en la que tu hermano o el hermano que está a tu lado la recibió. Pero aunque tú no creas que algo, aunque tú no veas que esté pasando algo, tienes que mantenerte creyendo en que algo va a suceder. Así como esa viuda lo hacía, era porque ella sabía que algo iba a suceder, si no ella no fuera. Y hay una constante en la Biblia, en cómo Dios permite que nuestras oraciones aparentemente se vean sin resultado. Pero es porque hay respuestas que llevan tiempo, preparación, organización. Porque en algunos casos hay respuestas que Dios tiene que involucrar personas. Y en la Biblia hay una constante. Fíjense cómo el pueblo clamó cuando estaba en Egipto. Y Dios escuchó al pueblo. Y Dios se le presentó a Moisés. Al momento de Moisés presentársele, quizás el pueblo ni sabía lo que estaba sucediendo con Moisés. Porque el mismo Moisés no sabía que él era el resultado de una oración de un pueblo. Porque Moisés duró 40 años en casa de Faraón, creyendo que era alguien. 40 años en el desierto. Sabiendo que no era nadie. Y luego duró 40 años en su vida. Viendo cómo Dios puede hacer algo grande con alguien que entendía que no era nadie. O alguien que estaba en el anonimato y en el olvido. Aunque el pueblo no estaba viendo el resultado de su oración inmediatamente. Ya Dios estaba preparando su respuesta. Oh, gloria a Dios. Treinta y tres años. Treinta y tres años Jesús duró. Treinta y tres años. La respuesta a todos los profetas, a todas las profecías. El verbo se había hecho carne. Pero aunque nada aparentemente estaba sucediendo. Jesús, dice la palabra, aquí va creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Pero Jesús estaba siendo preparado. Esa respuesta, luego que se hizo carne, duró treinta y tres años. Para que viéramos, viéramos, como dice el apóstol Juan, viéramos su gloria. Gloria como la del unigénito, llena de gracia y de verdad. Tu respuesta y mi respuesta en muchos casos amerita tiempo. Y mientras me fui voseto. Quizás entendía que nada iba a suceder, que todo estaba terminado. Bueno, Dios le restituyó. Dios lo honró. Dios lo bendijo. Porque hoy tú estás orando. Pero quizás tu respuesta se esté gestando al otro lado del planeta. Oh, gloria a Dios. La respuesta a la oración que tú estás haciendo en tu ubicación. Puede que se esté generando en otra ubicación geográfica. Aunque tu oración esté aquí. Oh, gloria a Dios. Porque saque en un momento, hijo, respira y liberación. Vendrán de cualquier lugar. No es de cualquier lugar. Es de donde Dios disponga que va a llegar. Si es del norte. Aunque el viento no esté soplando al norte. Va a soplar por la palabra de Dios. Cuando Dios habló y dijo, hágase la luz. Dios habló a la nada. Y la nada tuvo que hacer la luz. Oh, gloria a Dios. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Créelo. Que algo está sucediendo a favor tuyo. Sigue perseverando en la oración y en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga grandemente, iglesia. Comparte este mensaje y dale like. Dios te bendiga. Quiero que quedas en el gimnasio. Cuarta y va.